Llegó la Navidad, ¡Dios! ¡Alegría, gente! ¡Dios! Llegó la Navidad, tan linda para ti, disfrútalo en familia y amigos hasta el fin Y vamos a bailar, te canto para ti, llenando de alegría la vida, sí, sí, sí Navidad, Navidad, dulce Navidad, bailando la chica está, dulce Navidad Navidad, Navidad, dulce Navidad, desconecto y la la, pura realidad ¡Felicidad, felicidad, es la Navidad! ¡Olvídate de las penas! ¡Felicidad, felicidad, es la Navidad! ¡Deja a un lado los problemas! Vive feliz, sí, sí, vive la Navidad Vive feliz, sí, sí, vive la Navidad ¡Oye, mira! Y es por eso que no bailan todos, y es por eso que no bailan rico Y es por eso que a ti te lo canto, y es por eso que a ti te lo brindo ¡Oye! ¡Alegría, mi gente! ¡Feliz Navidad! ¡Ajá! ¡Felicidad, felicidad, es la Navidad! ¡Apúrate, la fiesta va a empezar! ¡Felicidad, felicidad, es la Navidad! ¡Ay, no te empieza la festividad! Vive feliz, sí, 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 vive la Navidad ¡Te deseo felicidad! Vive feliz, sí, 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 vive la Navidad Llegó la Navidad Para toda mi gente la pura realidad Y hoy vamos a celebrar Disfrútala, bailala Queremos disfrutar Con toda mi gente bonita Llegó la Navidad Bailalo bonito, ahora no es más nada ¡Felicidad, felicidad, es la Navidad! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Felicidad, es la Navidad! Y te lo canto yo, ¿qué quieres? Y te lo canto yo, ¿qué quieres? Y te lo canto yo, ¿qué quieres? Ay, dime, dime, ¿qué tú quieres? Y te lo canto yo, ¿qué quieres? Y te lo canto yo, ¿qué quieres? Y te lo canto yo, ¿qué quieres? Dime, dime, ¿qué tú quieres? ¡Felicidad, eh, felicidad, es la Navidad Pero disfrútala con armonía ¡Felicidad, eh, felicidad, es la Navidad! ¡Ay, no te pierdas la Navidad! ¡Ay, no te pierdas la alegría! Vive feliz, sí, sí, vive la Navidad ¡Que no se da todos los días! Vive feliz, sí, sí, vive la Navidad ¡Navidad, Navidad, Navidad, Navidad! ¡Llegó la Navidad! Tú la querías y ahora está Y hoy vamos a celebrar Celebrando día, noche, Navidad Queremos disfrutar ¡Disfrútala, báilala! ¡Llegó la Navidad! ¡Quítalo conmigo, viva Navidad! ¡Felicidad, eh, felicidad, es la Navidad! ¡Felicidad, eh, felicidad, es la Navidad! Y yo te digo que, ¡Mira! Navidad, Navidad, dulce Navidad Bailando las chicas están, la dulce Navidad ¡Navidad! ¡Llegó la Navidad!